Saludos a todos y recundos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy MancusPi y esto es League of Legends y estamos en una partida normal jugando Jinx a The Carry Está gratis esta semana, bueno mejor dicho estaba gratis esta semana porque para cuando estéis viendo esto ya no lo está Así que me apetecía jugarla porque no la tengo comprada Quiero comprármela, en cuanto tenga P.I.S. Bueno, P.I.S. esencias azules que van a ser dentro de poco En cuanto las tenga Porque me gusta mucho este personaje, como sabéis La última vez que lo jugué Lo jugué ¿Por qué lo estamos haciendo? Vale, no sé, ok La última vez que lo jugué, como digo, lo jugué de AP en Myth y fue contra un Ziggs y fue bastante absurdo, la verdad Todo el asunto, pero esta vez vamos a jugar la de carry y nos enfrentamos a Vayne y Thresh y la Vayne lleva a fervor por algún motivo Ok ¿Sabéis? La Vayne por algún motivo extraño que solo ella conoce Yo al verbo por favor Neh Tiri, 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 tiri Tiri, tiri, tiri Vale Pues Oak Con calma Es una línea un poco así Si nos enganchan Estamos bastante jodidos Pero si no En realidad son ellos los que salen bastante perdiendo Acá lo he tirado un poco más atrás Ni Mis propias granadas me acaban de quitar un minion Suena triste Joder Me quedo todo el rato detrás de los minions Para que no me desgancho de Thresh ¿Sabéis? Pero al hacerlo me hacen minion block Porque son muy simpáticos Y no me puedo acercar lo suficiente Uy Una línea tranquilita Dale, ¿por qué no? Venga, vaya ¿Quién necesita un motivo? Bueno, ha venido usando la E Y tiene bastante cooldown Eh, ¿qué pretendes, Ona? Es mejor esperar a que ellos inicien Y partirles la boca, pero bueno, tú sabrás Lo que quieres hacer Pi, 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 pi ¿Qué tenemos nosotros, de jungler? Ah, una rex ahí No me acordaba No me fío nada, el 3 Ya digo, si te engancha Está bastante jodido el asunto Porque soy una de carry sin movilidad Hasta que no tenga la cuba más nivel Me Minion Todo esto es parte del plan que me acabo de inventar ¿Por qué apenas estoy loca? Bien No has hito ninguno de los dos ¡Bien! Bien Necesito daño Zona, please Ten cuidado cuando hagas eso Please, Plox Estoy pensando Vale, ya he acabado Estoy pensando Ya he acabado Nada, Zona está pokeando Que es lo que tiene que hacer Así que guay Estoy fallando muchos minions Demasiados Y aún así le saco farm Lo cual dice mucho Sabe lo que hace la zona Está bien Eso me gusta Eso me gusta Una zona tiene que estar pokeando todo el rato Es un support Súper agresivo Más de lo que la gente cree Tal si dejo de fallar minions Estaría guay Oh, la vain se ha ido ya Para tocar los huevos Me gusta tirar habilidades para tocar los huevos ¿Sabéis? Sin más Lo típico que estás aquí Las hiteando minions Y de repente cambias a cohete Le pegas un básico Y vuelves a cambiar Para tocar los huevos Y ya está Tampoco hay que pensarlo mucho ¿Quién necesita un motivo? ¿Quién necesita un motivo? Me encantan las putas frases de Jinx Ya digo, no tiene sentido ninguna de ellas Que llevo en la funda del violín Violincia Y ya está Espera Estoy pensando Vale, he acabado Espera, estoy pensando Vale, he acabado El resto del tiempo no pienso Y ya está ¿Qué pasa lo que se fait? ¿Cómo no? ¿Qué pasa? Júselo en ese instante que me atrapan, está el tío ahí. Ando el coñazo. Eh... Vale. Uy, como te ve. Uy, que llevo en la funda. La funda del violín. Violin-cia. ¿Qué sentido tiene esa puta frase? Es que me intenta. Ninguno. Ningún sentido. A ver. Vamos a terminar nuestras botas. Y vamos a tirar a por más daño ahora. Terminarnos el filo entero. ¿Qué es lo que está haciendo? Violin-cia. El Singed está haciendo cosas de Singed. Por cierto, el Singed lleva ya al Smite. Y el Kane también. Por algún motivo. Se ha hecho esto con Singed. O sea, es... ¿Por qué? Si... O sea... Lo de la regeneración de mana es solo en jungla. Ah... No entiendo. ¿Qué piensas hacer contra jungla con un Singed? Yo no te puedo ayudar más. Y ahora me van a atrapar a mí, por cierto. Y ya está. Y todo porque esta pava estaba mal colocada. Gracias, Ona. Gracias. Ok. Os he dicho... ¿Sabe lo que hace? Parece eso que no. Me he precipitado. En mi conclusión. O sea, quiero decir... Puedes pokearles aquí en mitad de los minions. Porque es muy difícil que el pavo te enganche. Pero aquí, en campo abierto. Donde no hay nada que te cubra. Te mete un gancho. Y mueres. Como acaba de ocurrir. Con lo que... Uy... ¡Qué cerca has estado! ¡Qué cerca! Pañun, pañun, pañun. Ni. Que bien las heateo, ¿a que sí? Rita me tiene que dar premios un día de estos. Tengo farmío coreano. La, 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 la... O sea, te vas por aquí, pero no pones ningún ward. ¿Cómo va el asunto? Vale. Pues no pongas ningún ward. Aunque es un Kayn, ¿sabéis? Con lo que... Puede entrar por aquí, si le apetece. Puede entrar por aquí, si le apetece. Los wards contra Kayn es un poco... Como contra Evelyn, ¿sabéis? Bueno, porque... Porque sí. Porque están ahí. No, 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 no. Dios, que bien a punto. Vea viene el pasado. El pesado... El cansino. Ha llegado a su línea, el cansino. El cansino. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Justo se van hacia atrás con eso ¡El Cansino! Ha llegado a su línea La zona que no sabe moverse Adiós Zona, please Stop Déjalo ya O sea, no... Lo único que le voy a decir en toda partida Déjalo ya Por favor Ya Vas 0-3 Pava Parecía que sabías lo que estabas haciendo Pero ya... Se te está yendo la pelota Ya se ve O sea, no... No Incensario de primer ítem ¿Cómo tengo que explicar Que esto ya no tiene sentido El incensario de primer ítem Porque es un objeto de mierda en Erli Ahora se coge de tercer ítem Normalmente Sigue siendo un buen objeto Pero no en Erli En Erli es basura Infame e infecta Pero hay gente Que no sé si no es en las notas del parche O... Se la pela A ver ¿Por dónde iban? Ah Estoy sembrando el caos Tu casa Cansina pesada Ya voy a pokear yo Me parece Porque ya... Ya tengo rango con la Q Primeros niveles de la Q No tiene tanto rango Pero luego sí He cortado el Wack No lo he entendido eso La jugada de la vain Vale Y ya Ok Sin que está haciendo cosas de sin Ya lo digo Parte 47 Pues nada No sé que hacías ahí Oriana Pero vale Vamos a intentar ir a ayudarte Adiós Oriana Un placer Flavó el Dain aquí Cómo no Flavó Un placer Un placer Un placer No Un placer Acuerdo Un placer Un placer No puedo hacer mucho más al respecto Estaba súper concentrado, gente No canceles básicos, Jinx Por favor Qué manía Se supone que cuanta más velocidad de ataque tiene un personaje Más difícil es que cancele el básico La animación, se supone Pues da igual A veces No sé que pintaba la puta botlane ahí arriba O sea, yo he subido porque me ha apetecido ¿Sabéis? Pero ellos, no sé Justo han tenido la misma idea en el mismo momento Es como, vale Y como te ve Vale No he visto a todos mis compañeros O sea, parecerá como muy... No, no les he visto Sinceramente Tarjeteado la torre sin querer Yo como corro Estoy muy loca Me lo ha dicho el médico Sí, no eres útil Ni nada Toma No granadas Diviértase con mis granaditas Vale, vamos a hacernos ahora Esto Porque así disparo desde mucho más lejos Una táctica maestra que no puede funcionar Habéis oído bien No puede funcionar No, no, en serio No sé si este objeto ese es con Jinx realmente Supongo que sí O sea, lo lógico Iba a decir lo lógico sería huracán No, en realidad el huracán no es lógico Porque los cohetes ya pegan en área Aunque veo muchas Jinx que se hacen huracán No me preguntéis por qué Que sí He hecho que no puedas ni flashear cuando eso Es muy así, eh, por cierto A ver, tío Ya te hay un ratón A ver si no, mierda Dos veces que se va a una raya No tiene potra el muchacho No tiene potra el muchacho Dos putas veces que se va a una raya Viene Jarvan Flasea No llega a darle De nuevo se va con una raya Es como Ya digo Tranquilo muchacho que no tienes potra Sí, sí, sí Estoy en racha de asesinatos A pesar de que la fase de líneas ha sido muy triste ¿Te irás otra vez con una raya? Me pregunto El niño que no tenía potra ¿En serio? ¿No? Ahora ya no te vas con una raya Pesado mierda Te voy a sacar esto Mira Aunque no me veas Dos veces, en serio Dos veces que se va a una puta raya Y se ha cachado para el cabrón Es como Sí, sí Tengo mucha skill para irme con una raya No es pura potra Ay, en fin No, no El hecho de que me vaya con 10 de vida Es skill Claro que no No tiene nada Nada que ver con la suerte Ay Vamos, Jinx He empezado bastante mal Ahora voy 5-2 Lo que tienen los AD carries Así en general Me falta daño Si no puedo las hitear a los minions Solo un golpe me falta daño Que sí, que sí Tell me more Tell me more Siempre he pensado que la mierda esta De Kane Es como muy evidente ¿Sabéis? El circulito de mierda De por donde va a salir Bueno, realmente el círculo indica Hacia donde está ¿Sabéis? Si sale el círculo aquí Y tú estás aquí Está en esta dirección ¿Sabéis? Por eso va cambiando Según está en la pared Al menos creo que eso es lo que indica Estoy diciendo un poco de memoria Pero me parece que era eso Lo que indicaba Y es una cosa un poco así ¿Sabéis? Es innecesario Ese counterplay O sea, el rollo de ese personaje Debería ser aparecer de golpe El rollo Evelyn ¿Sabéis? El mismo Estoy muertísimo Ah sí, by the way Os comento Aparece todo su equipo de golpe Me está tocando mucho los huevos El puto 3 ¿Qué se le va a hacer? Vamos a pillar a Stati Muy bien, Stati Que puedo pillar Es que realmente Tampoco es que tenga un webclear malo Stati que lo aplico cuando hago el primer golpe Eso estaría bien Junto con el cañón de fuego rápido ¿Sabéis? Sí, pero por otro lado Un poco más de daño Quizá Angel Guardian Era otra opción No salimos al Ángel Guardian Ahora después del Stati Entonces A no ser que tengan una cantidad absurda de armadura Que no lo sé El 3 sí Los demás no Pero 3 me la pela un poco Y con un poco Quiero decir un mucho No ha pegado ni el básico Jinx, ¿verdad? A pesar de que estaba con el ratón aquí Y he hecho toda la A ¿Verdad? Da igual De nada Guarra Lo ha visto venir De nuevo he dado la King Pero se ha quedado parada En el EF Coño Yo no iría sola, Oriana Pues si tú te haces eso Yo me hago esto Dragón Infernal Aparece en 8 segundos Pues vamos a dárnoslo Vamos a poner un war aquí Está bien Mete poco Y ya Y ahora nos hacemos el dragón libremente Eso se llama baitear Para quien no lo sepa ¿Queréis ir a varón? Podríamos acabar, yo creo Yo voy a comprar Y a parar al single Así De aquí estamos de camino Mmm Sí Luego el del Doran Estoy muy loca Voy 8-3 Dios, el odio Vale, tío Vas a morir igualmente O sea, saca chapa Saca chapa Y activa la gloria Y va por mí como un puto loco Es como un tío Yo que sé Una Jinx sola ¡A por ella! Se va a ir de todo Hostia Pues no Sí, pero Tiene que ir de la jungla Si no es un poco así Y va Barón Corre Thresh Eso Tú activa la Ha activado la gloria En sentido contrario No tiene sentido ninguno Eso No te da más velocidad de movimiento Es solamente cuando vas hacia enemigos No cuando huyes de ellos Joder, los escritos de mierda Ok Pues tiro esto Porque puedo Todo esto es parte de un plan Que me tarjeten las torres Quiero matarla Estoy muy loca Estoy muy loca Me lo ha dicho el médico Vamos a cambiar esto ¿A quién damos honor? La eterna pregunta A ver Vamos a dar honor A A la zona no Ha hecho jugadas muy ¿Sabéis? No Va a ser a Yo que sé El Jarvan llevaba un rato Haciendo el cal del balón Un rato Hasta que ha venido Reyes ahí La Oriana No está mal ¿Sabéis? La Oriana mismo A veces tengo un poco de dudas ¿A quién coño se lo doy? ¿Sabes? Este, el otro A Oriana mismo No sé cuánto ha quedado No, un 10-1 Está bien Yo qué sé 8-3 Con Jinx Ya digo Hace mucho tiempo que no la juego La verdad La he jugado ahora Porque está gratis No la tengo comprada Tengo que comprármela Pero no la tengo comprada aún Detalles avanzados A ver Es Jinx Al fin y al cabo Y ya está O sea, aunque la fase de línea Sé que ha sido muy así Es Jinx al fin y al cabo Y acaba teniendo un daño muy absurdo Y ya está Como casi todos los AD carries No tiene mucho más También de su equipo lo mismo ¿Quién tiene más daño? Bane Evidentemente Más que Kane Más que Syndra Da igual De hecho, juntan sus daños Y no le llegan ¿No? Todavía Más o menos por ahí andan Si juntan los dos daños Los AD carries La meta de los AD carries Mucha gente dice La meta de los tanques No, no Es la meta de los AD carries Desde el Censer Y han nerfeado el Censer Da igual Da igual El Censer, o sea Soy main Sona Sabéis que soy main Sona Me gusta jugarla La juego mucho Sona es un personaje Que se beneficia mucho Del Censer Y aún así Yo quiero que eliminen Ese objeto Eliminadlo ya Por favor Da putísimo asco Es que Es El problema de ese objeto Es que A ver Riot metió ese tipo de objetos En su momento Esto lo voy a explicar Metió ese tipo de objetos En su momento Porque querían que los supports Tuvieran más importancia Porque uno de los motivos Es que los supports Nadie quiere jugar support O sea Es así A la mayor parte de la gente La gran mayoría No les gusta ser support Y tal Así que hicieron que La línea de support O sea El hecho de ser support Sea un poco más interesante Sabéis Y metieron objetos nuevos Que es como para que los supports Se sientan más importantes El problema Es que el Censer No es un objeto Para que los supports Se sientan más importantes Sino que es un objeto Para hacer que tus compañeros Sean más importantes En especial En la de Gary Con lo que Es un objeto Que te haces No para ti Sino para otro Y es como Eso es la base de los supports Pero a la vez es muy Eso hace que esto sea La meta de los ADC Y que el support A pesar de que tiene sensor No tenga ninguna importancia Es O sea Es la meta de Vamos a defender todos A la de Gary Y a tomar por culo Porque va a llegar un momento En el que la de Gary Va a violar a todo el mundo Y ya está Y es muy No me gusta Si quieren meter objetos De support Que hagan que los supports Sean mejores Que hagan que la gente Quiera jugar support Me parece bien Pero el sensor No es un buen objeto No es en ese sentido No es un buen Ejemplo de lo que debería ser Hay otros objetos Que supongo serían mejores Otras ideas que deberían tener Pero el sensor Es una muy mala idea Y no basta solo con nerfearlo Yo creo que deberían eliminarlo Del todo O sea Deberían reworkarlo Entero Para hacer que sea diferente Sin más Porque tal como está planteado Aunque lo nerfees Sigue siendo un objeto Que no te haces para ti Es como Y ya digo Lo han nerfeado Pero no es un objeto malo En realidad no Es malo en early Pero en late Sigue siendo más o menos Igual de bueno Se hace de tercer objeto Más o menos Tercero o cuarto Por ahí anda Ya no se hace de primer objeto Es lo que no tiene sentido Por eso digo que la zona Con primer objeto sensor No tenía ningún sentido Ya no tiene ninguna lógica Pero sigue siendo un buen objeto Y eso quiere decir Que no lo han nerfeado Lo suficiente Ya digo Mi votación es para que lo quiten O lo reworken entero Y que la pasiva sea otra Totalmente distinta Pero no El objeto tal como está concebido Ahora mismo No tiene lógica No tiene sentido Es la conclusión A la que saco No me gusta El sensor Sin más Y mira que zona Es probablemente Uno de los personajes Que más se beneficia Junto con Yana Junto con Nami Con Lulu Con Tarik Con todos esos Pues a pesar de ello No me gusta el objeto No me gusta el planteamiento Ya digo Si quieren meter Otros objetos de su Porque sean interesantes Me parece bien Me parece de puta madre Pero justo ese objeto No está bien planteado Sin más No No tiene mucho más que explicar No está bien planteado Y punto Pero en fin Me pongo a hablar del sensor Cuando estoy jugando Jinx AD Carry Jinx AD Carry Como digo La última vez que la jugué Fue de AP En Myth Contra un Ziggs Fue una partida bastante divertida Esta ha sido una partida Bastante Extraña Sobre todo en Early Sin más No sé Pero bueno Al final He quedado 8-3 Y ya está Porque soy un AD Carry Es la meta de los AD Carry Si llega un momento En el que mi daño es ridículo Y a tomar por culo En fin Pues eso es todo Queridos y acuntos Sin más A disfrutar Dale a like Si te ha gustado el vídeo O suscríbete a mi canal Y si quieres Puedes compartirlo O simplemente Mandarme a cagar